Hola chicas, bienvenidos a mi canal Limonizar. Hoy les traigo un video un poquito diferente pero son tips y los tips nos ayudan un montón. Hoy les quiero enseñar como utilizar un boyfriend jeans en tres outfits diferentes. Los boyfriend jeans tienen como características de un poquito más relajada y más cómoda. El primer outfit que voy a enseñarles es el sport. Este outfit de sport lo vamos combinar arrollando el boyfriend jeans, haciéndole el vuelito con unos tenis y una blusita de lantes y nos va a quedar lindísimo para un día de campo, para ir de compras, para seguir con nuestras amigas y nos vamos a ver super chic. Ahora les voy a enseñar como va a lucir un outfit casual. Si tenemos una actividad donde es en el aire libre o simplemente queremos ir al cine y no nos queremos ver muy muy formal, yo les recomiendo que combinen este boyfriend jeans con tacones y una t-shirt que no sea muy sport, que tenga algún detallito. Por ejemplo esta que les voy a enseñar tiene detalles de cuero en las mangas y tiene un estampado coreado. También lo podemos utilizar con otro tipo de blusa y así es como quedaría el outfit casual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí chicas, les voy a enseñar por último el outfit que es un poquito más elegante o formal. Este lo voy a combinar con unos tacones bastante altos, con estampado. También le voy a agregar un blazer que llame mucho la atención, con una blusa neutra o tal vez con un poco de estampado. ¿Por qué un blazer? Bueno, el blazer siempre, por más sport que andemos, nos va a dar ese toquecito de mirada. Así que me ha parecido como a gente habla combinar el blazer con el boyfriend y los tacones para lucir un poquito más formal. Si queremos ir a una actividad, ya sea de noche, una reunión de amigos y queremos darle ese toque chic a nuestro look, podemos utilizarlo de esta forma. ¡Veamos! ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, espero que les haya gustado estos tres looks que armé para ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like al video y muy importante seguirme en todas mis redes sociales. Se los agradecería un montón. Y si quieren ver algún otro video, un especial o que yo les realice algún otro tip, háganmelo saber en los comentarios. ¡Chao!